El Ayuntamiento de Nogales entrega uniformes y equipo deportivo a elementos de seguridad pública municipal. En el marco del reconocimiento del Policía del Mes en la ciudad de Nogales, en una ceremonia especial, el Ayuntamiento hizo entrega de uniformes y equipo deportivo a los elementos, acciones enfocadas a los avances en la profesionalización de los 600 policías que conforman seguridad pública municipal. Hacia las personas incrédulas, en este momento los llamo yo a unirnos, señores, a unirnos como institución en beneficio de nuestra sociedad nogalense. Todos y cada uno de nosotros demos ese extra, demos esa actitud extraordinaria en beneficio de nuestra sociedad nogalense. En la ceremonia se reconoció el esfuerzo de la Corporación Municipal, ya que el mes de noviembre en el semáforo delictivo estatal, Nogales, es el único municipio en verde, incluso en violencia intrafamiliar, delito que siempre ha sido el más recurrente en el municipio. El semáforo delictivo de Sonora marca como único municipio, único municipio totalmente en color verde, al municipio de Nogales, Sonora. Y este trabajo es el resultado de ustedes. El trabajar en la capacitación, equipamiento e incluso en un programa de salud dentro de las filas policiales ha comenzado a dar resultados, por lo que se espera que el 2023 se mantengan las cifras a la baja en la incidencia delictiva. Noticias Telemax Nogales.